... ¿Qué tal amigos de BPY TV? Yo soy Lorena Bornaseli transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana me encuentro en un local que en horas de la noche del día de ayer sábado 6 de octubre se incineró esto en el centro de la ciudad capital a través de las redes sociales comenzaba a informarse sobre un incendio que se registraba en un sitio emblemático de esta capital táchirense cuando posteriormente las autoridades competentes informaban que sería una ferretería o lo que posteriormente se conoció que era el depósito de una ferretería lo que comenzó a incendiarse o que eran las llamas que se veían desde gran parte de la ciudad de San Cristóbal. Ustedes pueden observar cómo quedó este depósito que antiguamente era una ferretería completamente incinerada, esta estructura completamente de madera habría agarrado el fuego inmediatamente empezó este incendio. Versiones extraoficiales aseguran que antisociales habrían ingresado en el sitio y esto no era más que un depósito que ya estaba siendo casi vaciado por completo y al no encontrar nada para poder llevarse habrían incendiado este sitio generando una pérdida total de la estructura que como acabo de reiterar era de madera por ello quedó completamente destruida e incinerada. Ninguno de los estantes o de las mesas que se encontraban en el sitio lograron permanecer, pues las llamas que estuvieron encendidas por al menos dos horas consumieron por completo todo lo que era este local. Importante hacer mención que al momento de generarse este incendio las autoridades competentes hicieron actos de presencia, el cuerpo de bomberos de San Cristóbal a pesar de tan solo contar con un camión cisterna llegó al sitio allí sí mismo funcionarios de protección civil San Cristóbal así como también protección civil del estado Táchira hicieron actos de presencia para tratar de solventar esta situación. Sin embargo, aún cuando son ya las 10 y 26 minutos de la mañana se observa por ejemplo en el techo algunas pequeñas llamas que persisten en pese a que el incendio fue sofocado por completo por parte de las autoridades competentes. Esta hora de la mañana tan solo algunos trabajadores de confianza de los dueños de este sitio hacen la remoción de escombros, también se encuentra presencia de la policía del estado Táchira brindando seguridad y atención a quienes se encuentran realizando este tipo de trabajo en el sitio que quedó completamente incinerado. También hay que hacer mención que producto de la magnitud de este incendio y de la ubicación de el mismo algunos establecimientos de los lados y edificios de la parte aledaña también se habrían visto afectados sin embargo fue por completo este depósito de una ferretería el que quedó completamente incinerado por las llamas que en horas de la noche consumieron este local. Aún las autoridades competentes realizan la investigación pertinente sobre lo sucedido por cuanto tan solo hay versiones extraoficiales de lo que pudiese haber pasado que apuntan a que antisociales habrían entrado a tratar de hurtar algún tipo de material al no conseguirse con nada y prendieron fuego sin embargo aún está en investigación y serán las autoridades competentes quienes determinen las causas reales de este incendio. También es importante recordar que en la ciudad de San Cristóbal recientemente el cuerpo de bomberos anunciaba las distintas limitaciones que tiene para poder trabajar y brindar servicio a la comunidad por ello en horas de la noche tan solo un camión cisterna logró hacerse presente en este sitio a pesar de la magnitud de este incendio que se estaba registrando. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo para BPITV cuando son las 10 y 28 minutos de la mañana. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería en permanencia en el estado de Dural Miami Tranquility Adorale Salón and Spa Estamos ubicados en la 9566 NORWEST calle 41 del Dural Miami ¡Gracias, Tommy! ¡Gracias!